Pide perdón Abra la clara Donde pongo el ojo Pongo el lavado Ojo por ojo Diente por diente Poco a poco Muere quien miente Pide perdón Abra la clara Donde pongo el lavado Pide perdón Y nunca se maya Donde pongo el lavado Si te poques El lavado Me en yo No No Música